Y pues ahora explorando acá arriba me di cuenta, me di cuenta que había una mantis acá, o sea, que miren, es que estamos muy, muy escasos. Ya tengo 10, ok, vamos. ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy traemos el tercer capítulo de este hermoso y bello juego de Ants. Pues la verdad he estado avanzando poco, ya tengo ahí un montón de semillitas, ya está full las semillitas. Tengo que mejorar esto para que alcance más y poder mejorar la reina, pero todavía no tengo nada, así que voy a mejorar esto. Me gasto ahí las 50 semillitas, pero bueno. También he estado completando algunos logros para conseguir, conseguir diferentes cosas, recursos para ya estar completos ahí y no estar recogiendo cada vez más y más. Bueno, pues aquí tenemos uno y ya está. También en el video anterior, en el capítulo 2, vimos que nuestra colmena, nuestro ejército, se había, se había las obreras, se habían muerto. Nosotros pensamos que nos habían atacado y todo eso. Y pues ahora explorando acá arriba me di cuenta, me di cuenta que había una mantis acá, o sea, esa flechita roja que me señalaba antes, había una mantis acá. Y esta es la que me estaban atacando a las hormiguitas obreras. Y miren que ahí está la hoja y aquí está esa mantis. Es bastante buena, o sea, uff, es bastante épica esta mantis. Entonces, pues lo que tengo pensado en este capítulo es reposar, o sea, recoger todo lo que necesito para tener todos los soldados. Porque en el anterior episodio fuimos a por las hormigas rojas y pues nos quedaron solo 8 soldaditos. Y otra cosa que no sabía es que las hormigas rojas se reproducen más y más, miren. En el capítulo anterior las acabamos y mira que ahora ya son 92. Me gusta eso porque eso hace que la dificultad del juego incremente y pues la verdad me llama mucho la atención. Así que por este capítulo lo vamos a hacer es recoger todos los soldados posibles. Oh, oh, ¿dónde están recogiendo? Uy, Dios mío, ¿dónde están recogiendo estas? Es que como en el capítulo anterior matamos a las hormigas rojas, nosotros empezamos a recoger desde acá, de esta hoja, ¿verdad? Pues hay que buscar ya otra hoja porque como ahorita hay más hormigas rojas, eso nos va a acabar. Miren, acá hay otra hojita. Qué bien, qué bien. Entonces voy a señalar esto como fuente que vengan aquí. Seleccionar, fuente, ok. Y listo. Voy a colocar más obreras que, uff. Es que miren, es que estamos muy, muy escasos. Estamos muy escasos porque es que esa mantis en el anterior episodio nos molestó un montón. Nos dejó sin hormigas, sin hormigas obreras. Nosotros ya estábamos súper fuertes. Entonces nosotros aquí vamos a recoger los recursos necesarios. Vamos a transformar todo el ejército que sea posible. Y nos vamos a atacar a la mantis. A ver qué tal. Y a ver si logramos matar a esa mantis y que ya nos deje de molestar. A ver, entonces. Esto voy aquí. La verdad estamos muy escasos de hongos. Estamos muy, muy, muy escasos de hongos. Y tenemos que conseguir lo máximo posible. Que hasta me da ganas de aquí dejar uno y poner todos acá. Porque es que estamos muy, muy escasos de hongos. Lo necesitamos rápido. Necesitamos mejorar el espacio de las semillas para mejorar los soldados. Necesitamos colocar más soldados. Estamos muy, pero muy escasos. Y estuve viendo en el capítulo anterior sobre esto. Sobre este nuevo espacio que yo había construido. Y yo al ver el video me di cuenta que al construir esto aparecieron nuevos insectos en el mapa. Todavía no he dado la vuelta desde que construí esto. Así que no sé. Vamos a ver si en este capítulo lo encontramos o así. Pero por ahorita nuestra prioridad es esa mantis, matarla. Y ya está. Y también hay una cosa que yo quería construir. Otra cosa que yo quería construir era la cámara de esclavitud. Genial, ¿no? La policía por aquí. Bueno, pues yo quería construir ya esta cámara de esclavitud. Pero nos hace falta una pata de araña. Y no he visto en el mapa que hayan salido más arañas. Pero bueno, por ahorita estamos aquí. Estamos construyendo. Estamos aquí repobularizándonos. Porque la batalla épica del anterior episodio fue bastante buena. Entonces como el ejército, si están siguiendo la serie, el ejército solo puedo llevar 10 hormigas. Así que solo voy a crear 10 hormigas, soldados y nos vamos a por esa mantis. Pero con 8 no. Porque esa mantis se ve como que más fuerte que la araña. Así que hay que tener cuidado con eso. También nos hace falta una pata de este. Y pues la verdad no sé dónde conseguirla. He estado viendo aquí en batalla, como nos dijo el doctor. El científico. A ver, antes descubrimos. Uy, qué bien. Qué bien. Eso me viene súper bien. Esto 100 de hongos. Porque me da para mejorar esto. Muy bien. Y ahí construimos más hormigas soldadas. A ver, entonces. En el episodio anterior vimos que nuestro doctor nos dijo sobre un ataque. Voy a buscar jugadores solo para ver qué tan difícil es. Pero no voy a atacar. No he visto esto, así que vamos a darle. Ok, está diciendo que tiene 66 hormigas y yo solo tengo 9. Vamos a ver, espera. Uy, no. No, no, esto es muy complicado. Es que yo sabía que esto era muy complicado. No entiendo, vamos a cancelar el ataque. No entiendo por qué nos avisó el doctor tan rápido de ir a un ataque así multijugador. Si la verdad está muy op eso, señores de allá. Así que tenemos que ir con mucho cuidado. Bueno, mejoramos uno más. Recogemos el logro de aquí. Listo, serían 20 semillitas. Qué bien, la verdad. Está bastante bien. Y esto. El ejército ya se va. Ya tengo 10. Ok, vamos. Bueno, pues el momento ha llegado de matar a esta mantis. El momento que la mantis nos jodió todo el episodio anterior. Viniendo por nosotros. Así que vamos a matarla. A ver qué tal. Así que vamos a por esta mantis. Ataquen. Ataquen, ataquen. Hormiguitas. A ver si pueden. Vamos, vamos, vamos. Hormiguitos, ustedes pueden. Otra batalla épica aquí contra otro monstruo. Otro insecto. Vamos, vamos. Uf, ya nos mató una hormiguita. Vamos, vamos. Otra cosa que yo diré es que por acá arriba. Ok. Entonces la matamos. Y aquí disolverse. Eso. Y aquí es para... ¿Para qué es esto? O sea, recolectamos aquí patas de araña o qué. Sí, patas de araña. Ok, y esto era lo que nosotros necesitábamos. Así que voy a seleccionar. Espérate, voy a soltar esto. Voy a perderlo, sí, lo sé. Y entonces las pocas arañas. No, esto no. Qué patas. Que vengan a recoger aquí las paticas. También estoy viendo que hay que recoger eso. Las paticas. Mejoramos la cámara de esclavitud. También vi que podíamos capturarla. Así que cuando vuelva a aparecer un bicho de esos, lo capturamos. Porque como no teníamos cámara de esclavitud, no pudimos poseer de Samantis. Así que qué lástima. Pero bueno, no pasa nada. No sé si nos ayuda. Si nos va a venir detrás de nosotros ahí colaborándonos. No sé qué vaya a pasar. Pero por el momento no estamos muy... Solo la matamos y ya conseguimos las patas. Así que, a ver. Fue una batalla bastante buena, la verdad. Y también estoy viendo... Espérate que estoy aquí buscando el logro. Ya está, bien. También he estado viendo que hay una flecha amarilla, naranja. Y mayormente en el episodio anterior no... Uh, ya puedo crear tres soldados. Bien, bien, bien. En el anterior episodio yo no... O sea, yo no seguí las flechas. Eso es lo que me llevaba la Mantis. Y entonces, no, pues... Voy a seguirla ahorita a ver qué hay. O sea, bien, aquí está la Mantis muerta. Ya está. ¿Será que nos está apuntando a la hoja? Porque en el mínimo va para... Ah, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Uy, 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 uy. Son hormigas naranjas. ¿Qué es eso? Por Dios. Dios, ¿es una nueva colmena o qué? Hay un montón... Hay un árbol... No sé, no sé. A ver, a ver. Vamos a ir por pasos. Vamos a ir por pasos. Ahorita, a ver. Esas hormigas de allá no sé qué sean. La verdad. Se miran más fuertes que las rojas. Así que hay que tenerle miedo. Pero por ahorita no voy a proceder a hacer nada más. Voy aquí a recoger unos recursos. Bien. Esta mejora está perfecta. También voy a ir a recoger algunas semillas. Voy a hacer la táctica que mostré en el episodio anterior. A mejorar a la reina. Y cuando ya mejore aquí a la reina ya nos vemos. Listo. Bien, aquí estamos. Enfrentando aquí. Ya recogiendo las semillas. Recogiendo todas las semillas que sean necesarias. Se han muerto bastante de mi equipo. Porque sí se nota. La verdad se nota que son muchos. Son más que las hormigas de la colonia anterior. Así que, pues sí. La verdad sí se está notando un poco. Pero nada. Ya esta cosa de aquí. Estas semillitas ya son de nosotros. Y pues dejé una hormiga obrera que le esté dando comida a la reina. Y nos está dando bastante. Miren que ya nos estamos repoblando. Y pues la verdad se nos acabó. Se nos acabó las semillitas. Así que ya se disuelvan. Voy a mandar a estas que ya no vayan a por semillas. Sino que vayan a por esto. Mi cámara ok. Bien, bien, bien. Me gusta. Y tengo que buscar por alguna parte semillas. Porque ya se nos agotaron. Y pues yo tengo entendido que cuando se nos acaba un recurso. Sale uno nuevo, ¿no? El problema es que no hayan salido en la colmena rojas. Porque siguen siendo bastante. Y esa batalla nos va a dejar muchas heridas. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a buscar. Espero que esté cerca de nosotros. ¡Ay, qué bien! Están perfectas. Están en nuestra misma jeta. Así que, perfecto. Vamos a seleccionar esto como fuente. A las hormigas obreras. Decirles que ya no vayan a por esto. Sino que vayan todos a por esto. Y listo. A ver, vamos a recoger algunos logros. ¡Qué bien! Las hojitas. Cuando ya tenga 200 hojas puedo mejorar esto. Ya puedo tener una capacidad incrementada. Así que me viene perfecto. Ok, ya se acabó. Ya se acabó la reina. Ya no puede colocar más hormigas. Así que vamos a mandar a esta que venga hacia acá. Entonces, aquí ya no se pueden... Aquí ya no pueden venir las hormigas rojas. Bueno, pues aquí ya no pueden venir las hormigas rojas. Así que eso es un puntazo, un detallazo. Y miren que es que... Es que la verdad son muy lentas estas hormigas. Entonces ya tengo que comprar esto sí o sí. Tengo que comprar el incremento de movilidad. Esto es nuevo. Esto no estaba antes. Estas dos cosas. Esto también incrementa el número de hormigas soldados que puedes reclutar. Uy, esto me interesa mucho. Esto me interesa demasiado. Porque reclutar de 10 en 10 es un poco limitoso. Y eso la verdad sí se nota cuando va... Ok, chicos. Pues la verdad he estado mirando una actualización esta mañana. Y metieron esto de agrandar el mapa. Y eso me gusta bastante. Y pues entonces aquí ya podemos ver. Ya no podemos buscar así como a todo lado. Y ahí estamos viendo las hormigas rojas. Las hormigas naranjas. Que no sé si es una colonia o qué será eso. Lo veremos en el capítulo siguiente. En el capítulo 4. Por ahorita vamos a dejarlas de lado. Y pues nada. Aquí nos estamos repoblando. Puedo decir la palabra replo... Repobla... Ay, Dios mío. Bueno, pues entonces. Cuando ya tenga 75 semillitas. Ya casi las tenemos. Eso es perfecto. Mejoramos los soldados. Y por fin tendremos a los soldados nivel 2. La verdad no sé... No sé si están mejor... Uy, que... Uy, tarda una hora. Tarda una hora en mejorarse esto. Entonces, la verdad no es... Sé que era innecesario eso. Pero está bastante bueno. O sea, demora una hora es porque es bueno. Así que... A ver, entonces vamos a dejar unas 3 que vengan por semillas. Hongos que sí vayan hartas. Unas 15 por ahí. Y que unas 6 vayan hojitas. Aunque la verdad... No, no, no. Olvídalo. Voy a dejar 5 aquí. Todas aquí. Y listo. Confirmamos. Porque necesitamos hojas a montones para mejorar ya nuestra colmena y alcancen más personas. Voy a recoger... Voy a ayudar a recoger esta hormiga. Estas patas de aquí. Que miren, es que estamos muy, muy escasos. Porque... Uy, no. Reclute. Reclute por error. Disolver. Uf. A ver, recogemos esto que ya le faltan 9. También he estado viendo y veo que cada vez que le quitamos patas va desapareciendo de la mantis. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Que las hormigas se van comiendo la hojita y todo eso. Y eso me gustó bastante. La verdad. Eso es lo que me encantó de este juego. Y pues nada, aquí estamos recogiendo. Y también estoy viendo que hay algunas... No sé si el peso de la cosa que llevan sea importante o no. Porque es que estoy viendo algunas hormigas que son más lentas llevando semillas que las otras llevando hojas. No sé si tengan algo que ver eso. Pero bueno, por ahorita estamos bien aquí. Voy a ayudarle a recoger estas patas a esta hormiguita de aquí porque está sola. No quiero mandar a otra a recoger patas porque la verdad ya queda nada. Ya queda... Hoy queda mucho. Y pues la verdad prefiero que recojan hojas para mejorar la colonia. Y alcanzar más hormiguitas obrero que todo eso. Y bueno, pues aquí estamos. Estamos recogiendo todo. La verdad en este episodio fue bastante buena la batalla contra la mantis. Y también me sacó de dudas eso de las rojas. De las hormiguitas rojas. Ya que en el siguiente... En el episodio anterior si lo vieron. Habíamos matado a todas las hormigas rojas. Pero, pero, no se había desaparecido el icono de las hormiguitas rojas. Yo dije... Yo pensé que... No sé, o sea, ¿por qué? Si las matamos a todas, ¿por qué no desapareció? O sea, se decía cero. Entonces eso significa que cada cierto tiempo o cada vez que las matamos se van a seguir... Van a venir más y más. Y eso me gusta porque vamos a tener un enemigo aquí a acabar y todo eso. Y pues en el siguiente episodio, en el número 4, vamos a ver qué tal... Vamos a ver si las atacamos. Y también miramos si atacamos a las hormigas. Las hormiguitas naranjas que vemos allá arriba. La verdad, no sé qué sean. Pero sí se miraban más fuertes. Así que yo creo que vamos a tener que esperar que se mejoren las hormigas soldados a nivel 2. Y ahí ya las vamos a atacar. Por ahorita, nada más aquí la mantis. Que fue bastante poderosa y bastante sigilosa. Porque, la verdad, nos quitó un montón de obreros. Nosotros con una buena victoria. Ya nosotros celebrando por haber acabado con las hormigas rojas. Vuelvo a la colonia y me llevo la sorpresa. De que nos habían acabado todas las hormigas obreras. O sea, uf. Pero bueno, por ahorita no pasa nada. Ahorita estamos aquí reprobando todo esto. Y pues cuando ya tenga para mejorar... Uy, qué tonto. Ya tengo las patas. Ya tengo las patas. Ya puedo construir esto. Qué bien, qué bien. Ya puedo construir esta cámara de esclavitud. Así que cuando venga otro insecto de estos. Lo capturamos. Y miramos qué opciones nos da al capturarlo. No sé si nos ayuda a defender, a atacar. No sé la verdad. Pero bueno, lo capturamos y ya está. Vamos a ver qué tal. Y cuando ya consiga las 200 hojas para mejorar la colonia y colocar más hormigas. Ya sería esto la mejor colonia del mundo. Y pues nada, yo creo que aquí ya voy a dejar el episodio. Un episodio bastante, no sé. Un episodio no fue muy llamativo por ahorita. Pero es que como nos acabó mucho la población esa mantis del anterior episodio. Pues estamos aquí nada más nosotros repoblándonos. Y la pudimos matar. Estamos aquí recogiendo todos los soldados. Estoy aquí acabando los hongos y pues nada, espero que... Bueno, no, a ver, espérate. Vamos a recoger la pata que queda acá. Que ya creo que es la última, no sé. Vamos a recogerla. Bueno, ya quedan dos. La otra hormiguita ya la recogerá. Y pues nada, nosotros nos vamos a despedir en la casa de nuestra reina. Y pues la verdad, este episodio nos ayudó bastante para saber que las rojas se repoblan. La verdad, pensé que se iban a quedar, como lo he dicho en todo el capítulo. Y miren, nosotros ya somos 41, ellos 71. Nosotros también ya nos estamos repoblando bastante rápido. Aquí dejando todo esto. Bueno, pues entonces en el siguiente episodio, cuando ya tengamos la cámara de clavitud, tengamos... Pero ahorita estamos aquí. Y bueno, nos despedimos con la reina. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, chicos. Nos despedimos aquí. Bye. Chau. 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 Chau.